Justo sobre la reforma electoral, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que puso como fecha límite el 23 de noviembre para que los partidos decidan si van o no van con la iniciativa. Si no lo hacen el 24 de noviembre, las comisiones dictaminarán la reforma para subirla al pleno el 29 de noviembre.